Mato te estás calentando conmigo y yo me estoy calentando contigo y si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga tengo a jalar de la mano que te va conmigo Mato te estás calentando conmigo y yo me estoy calentando contigo y si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga tengo a jalar de la mano que te va conmigo Ella me baila y me rosa encima una losa la nota rabiosa y pa' completar celosa pero no existo esposa muchacha que curiosa dale hasta abajo mami y olvidaste de esas cosas bailando eres peligrosa te viste misteriosa pa' completar labiosa que pase cualquier cosa hoy estas cuenta loca suelta y a tu lechoca y llegas a tu gato y bésame en la boca Mato te estás calentando conmigo y yo me estoy calentando contigo y si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga tengo a jalar de la mano que te va conmigo Mato te estás calentando conmigo y yo me estoy calentando contigo y si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga tengo a jalar de la mano que te va conmigo Hay ni rompo el suelo que yo rompo el tiempo del devout tranquilo vacilo es lo mío y si me busco un lío bajo con los míos si tu novio le bala para déjalo frío hoy anda caliente le voy a meter tiende pa' que no me tiende que ande pendiente que venga y se suelte el pelo se revuelte que le voy a dar duro pa' que respete ah 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 pa' que retomate que le voy a dar duro pa' que retomate ah 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 pa' que retomate que le voy a dar duro pa' que retomate ah 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 ohy Cara, grateful, porque algunos tenemos el control y otros simplemente no sirven. Mario, esto es un palo. Eliel, Hugo Juan Quilvin. Matalo con ritmo. To-to-to ama.